A ese pobre corazón Me pasó el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero En la senda del amor Me hace frío, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena, no vale la pena el amor al ser El amor te da la vida y también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Pero lo que le voy a hacer si solo es sentimiento A este torpe corazón Que nunca le me canso, no A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero En la senda del amor Me hace frío, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena, no vale la pena el amor al ser El amor te da la vida y también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Que este torpe corazón Que nunca me hace caso No, no, no No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena el amor al ser Y el dolor y el sufrir no es fácil de escapar al ser No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Para que sufrir, para que llorar Si el amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no cree rechazos No vale la pena, no vale la pena el amor al ser Si solo queda el final, para que, para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena, penita, 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 qué pena Qué pena me da, mejor es solito quedarse No vale la pena, no vale la pena el amor al ser No vale la pena enamorarse Este amor que fue tan sincero Y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor es hacer sufrir Para después perdón, pedir, pedir No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena, penita Y de este amor hay que superarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, 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 penita Qué pena, qué pena me das, te digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena, no Como dijo ese cuerpeta, así lo digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Que no vale la pena, mira, hay que hacerse Matrimonio para ti Para mí no Ok, nos vamos con el ritmo de la cumbia señores Con cariño, los hermanos Villaruel Lani Tropical Swing en vivo Si estoy fumando Porque soy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que soy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy fumando No estoy llorando No estoy llorando Estos están desconquelando sentimientos no son lágrimas de llantos Si de pronto alguien aquí tuvo mal día Dejen que yo le cuente la historia mía Y seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy que el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro es haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz me rendiría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Hoy que el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Y lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro es haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz me rendiría Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia